Vamos a ir hasta San Martín de Porres. Lo que usted está viendo no es solo un sardinel, ¿no es cierto? Son una reja por aquí, la otra por allá. Y es esta razón por la que Carla Atencio ha llegado a este punto. Porque, claro, parece que esta zona está llena de vecinos sin límites, ¿no? Todo el perímetro de esta casa está con estos sardineles, ¿no es cierto? Pero Carla está en este punto a esta hora del día para que nos dé todos los detalles. Adelante, Carla. Comayorás, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos en San Martín de Porres, en la calle Santa Rosa, frente a Talosa Deportiva. Lo que ustedes están viendo en pantalla es lo que han colocado unos vecinos. Ustedes pensarán, quizá quieren proteger su espacio, quizá se han sentido invadidos. Ya han colocado esta reja. Uno pensaría, bueno... Claro, me doy la vuelta por el otro lado, pero no. Como camión en la calle... Sí, la calle Naranjal. No son solamente esos vecinos. Vamos a caminar porque son cuadras de cuadras en esta misma situación. No solamente son rejas de fierro en el caso de quienes han podido financiar este tipo de decisión. Algunos han incluso decorado, colocado hasta una simpática reja en la entrada. Y comprendemos, por supuesto, quizá que hayan decidido esto por motivo de decoración o por motivo de seguridad. Pero esto es el espacio público, esto es una vereda por donde todos debemos transitar. Quizá nosotros tenemos caminado con un bastón, quizá tenemos una silla de ruedas. Y necesitamos estos espacios. Estos vecinos han decidido no respetar justamente estas zonas que son de acceso libre para todo vecino. Les repetimos, estamos en San Martín de Porres, en la calle Santa Rosa. Y usted pensará, ¿son dos vecinos? No, son muchos más vecinos que han tomado esta decisión con distintos tipos de puertas. Algunos de madera, otros de fierro. Y esto se repite en la calle Santa Rosa, en la calle Santa Cruz, en la calle Naranjal. Sí, estamos retomando la comunicación. Repite, esta situación, como vemos, está ocurriendo en distintos puntos. Justamente, esto ha llamado la atención. Nosotros hemos recibido esta denuncia a través de nuestro WhatsApp, porque sin embargo, cuando hemos llegado aquí, no han querido salir a conversar con nosotros, lo cual nos ha llamado la atención. ¿Qué es lo que está pasando en este distrito? No hay vecinos, no han querido salir a conversar con nosotros, pero también queríamos consultar con la municipalidad. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Porque nos está respetando el libre tránsito. Justamente, aquí está un representante, el señor Grover. Por favor, si nos puede comentar su cargo y decirnos qué es lo que va a hacer la municipalidad, porque esto impide el libre tránsito, que es derecho de todos. Buenos días, mi nombre es Grover Padilla, soy el jefe de la Oficina General de Seguridad Jurídica y vocero de la municipalidad. Bueno, sí, efectivamente... ¿Puedo acompañar para mostrar también... Sí, claro, claro, efectivamente, pues esto... Las zonas de... No pueden mostrar la vereda con elementos antirreglamentarios y no permitidos por la norma. Estos elementos jamás serían autorizados por la municipalidad. Y nosotros, la Gerencia de Fiscalización y Transporte, en conjunto con la Gerencia de Seguridad Ciudadana, está procediendo a ser el retiro de estos elementos antirreglamentarios que ocupan la vereda. ¿Estos vecinos van a ser sancionados de alguna manera? Así es, ¿no? Este, bueno, se les va a poner una multa que equivale al 50% de la UIT, ¿no? Este... Y, este, se va a proceder al retiro inmediato. Como usted ve, el personal de la Gerencia de Fiscalización está procediendo ya al retiro, ¿no? De manera inmediata, el llamado a esta queja vecinal. Y, este, agradecemos, este, nuestro alcalde, Hernán Cifuentes Barca, agradece, este, la participación de la prensa en este tema, ¿no? Eh, delicado, ¿no? Que, pues, no debemos de permitir, obviamente, ¿no? Bueno, y en ese caso... ¿Qué había llevado esta decisión por parte de los vecinos? No se entiende. Al parecer, yo no creo que sea un problema tanto de la seguridad, sino, al parecer, este, los vecinos utilizan eso para que la gente o los animales, de repente los perros, ¿no? No pasen y dañen su jardín que lo tienen en el frontis, ¿no? El local. Yo creo que es por eso la decisión de los vecinos de cerrar, ¿no? Estos espacios, ¿no? Justamente, compañeras, ¿tienen alguna consulta para representar que el municipio? Sí, en algunos casos hemos visto las imágenes que guardan ahí las bicicletas, las motos. Como no tienen cocheras, se aprovechan y se agarran la vereda. Bueno, ya vemos en imágenes, ya están desmontando las rejas, ¿no? ¿Cómo van a ser también con estas plantas? ¿Las van a sacar también del lugar? Bueno, este, no te escuché bien, pero sí, efectivamente, se está procediendo al retiro inmediato de las rejas y a la notificación de la multa, ¿no? Que equivale al 50% de la UIT. En algunos casos vemos que han enrejado también la jardinera. ¿Ersou se va a quedar ahí o también se va a sacar? Pero en el caso de las rejas que son de fierro, por ejemplo, que son un poco más complicadas. Ah, ya, bueno, como ustedes pueden ver, se está procediendo al retiro de manera inmediata, ¿no? Hay una plumilla que está en la vereda, que está en la pista, esa plumilla también va a ser retirada y va a ser notificada a la Junta Vecinal, porque estas acciones no se pueden permitir. Y si en algún momento dieron parte, por ejemplo, dieron parte de la municipalidad, mencionaron que iban a hacer este tipo de obras, porque entiendo que las obras para hacerse también deben ser notificadas del municipio. Exacto, pedí solicitud. Así es, pero no, no han solicitado ninguna autorización a la municipalidad, y en efecto, reitero que estas reglas son antirreglamentarias, por lo tanto, la municipalidad no podría autorizar la colocación de elementos en la vereda. Señor Padilla, no sé si me estaba escuchando, pero me da la impresión... El tránsito, donde pasan los niños, mira, la señora está pasando por la vereda. Sí, y el problema también es que han construido ahí estos jardines, que me parece que tampoco son reglamentarios, ¿no? Porque el espacio que han dejado para la vereda es muy pequeño. Así es, se está procediendo la notificación. Primero tenemos que identificar a los infractores. Se está procediendo la notificación, sí, se está procediendo la notificación para proceder con el procedimiento sancionado respectivo, ¿no? Por el momento, lo que se quiere liberar, la acción inmediata es la liberación de las veredas y de la pista, ¿no? Que es lo que nos más preocupa. Para la notificación de estos jardines, vamos a verificar si es que hay alguna autorización. Al parecer también indicaría que no tienen ninguna autorización, pero se tiene que hacer un procedimiento sancionador. El acto preliminar es la notificación de la imputación de cargos. Uno ve esta imagen y también hay un poste en la mitad de la vereda. ¿Cómo van? O sea, a ver, ¿dónde están sacando más adelante los fiscalizadores hay un poste a centímetros de la puerta de una casa? Justamente, señor Padilla, sí, el poste, por ejemplo, nos llama la atención que está en medio de lo que viene a ser la vereda. ¿Qué responde? Quizá también hay algunos problemas de infraestructura en esta zona del distrito. Bueno, miren, vamos a comunicarnos con el del NOR, con el objetivo de que nos ayude técnicamente respecto a la instalación de ese poste. Ahora, hay que tener en cuenta que penosamente en Lima Norte y si no es por recién todo Lima, la gente construye de manera antirreglamentaria. Por ejemplo, esos aleros están prohibidos, ¿no? Entonces, suelen pasarse y ahí veo que el poste está demasiado pegado a la casa, ¿no? Y eso técnicamente no está bien. Entonces, vamos a coordinar con el del NOR estas observaciones que estamos viendo porque, mira, son dos postes que están bien pegados a la vivienda, ¿no? Entonces, producto del alero también, ¿no? Que está de manera antirreglamentaria, ¿no? También tenemos que iniciar un procedimiento sancionado al respecto, ¿no? Pero, en todo caso, vamos a coordinar con el del NOR para ver la posibilidad de mover el poste, ¿no? A una zona más segura, ¿no? Ahora, Carla, ¿no ha salido ningún vecino, no? O sea, con todo este barullo, la presencia de los fiscalizadores, ¿ninguno de los vecinos ha salido a dar la cara para dar alguna explicación? Lamentablemente, no, compañeras, no ha salido ningún vecino, tampoco se ha acercado ningún vecino a la puerta, quizá para hacer algún cuestionamiento, alguna pregunta. Recién hay algunos que han salido a los exteriores, aunque no son directamente quienes están en la puerta de estos domicilios. Ahora bien, vemos que también están retirando... Carla, acércate a la vecina, que ya salió. ¿Este elemento también está considerado el retiro, por ejemplo, de este punto? Es un elemento antirreglamentario, ¿no? A ver, aquí hay un vecino, señor. ¿No le han notificado? ¿No habían contestado? No, no le han notificado. El payaso del alcalde viene acá. Cuando llaman que hay un montón de alincuentes venezolanos, no vienen. No hacen nada. Es un payaso. ¿No han sentido, digamos, una respuesta por parte del municipio anteriormente, cuando les han consultado? ¿Cómo? ¿Cómo? Anteriormente, cuando les han consultado, quizá ustedes han enviado algún escrito, un oficio para hacer la consulta y poder colocar este elemento. No, no hemos girado ningún oficio. Lo hemos puesto por seguridad. Por seguridad, porque acá venían a hacer piques con motos los venezolanos que había acá, que le habían dado autorización acá a un... ¿Cómo se llama un taller de venezolanos de motos? Y a eso explica la tanquera. Claro, así es. Pero no las rejas en las veredas. Lo llaman al serenado. Nunca viene. Pero sin embargo... Me explicaría un poco por qué ha ocurrido. Señora, si me puede acopiar. ¿Eso explicaría por qué ustedes han colocado esto en las veredas? Por seguridad. No, no, no. Porque vienen los pandilleros, acá de la U, de la Alianza, y nadie viene. La reja, la vereda es otra. Llamamos a la... ¿Cómo se llama? A la comisaría, no acuden. Llamamos al serenado, nunca vienen. Ni siquiera es a podar el árbol. Así como ustedes ven, estamos acá en tierra de nadie. Y eso no es justo. Bueno, sí. Vamos a consultar entonces a ver si la municipalidad quizá tiene alguna respuesta. Bueno, el señor Padilla está ahí, ¿no? Para cortar o cerrar ese enlace. Una cosa es lo que ocurre en la vereda, Carla. Exacto. Una cosa mientras caminas. Una cosa es lo que ocurre en la vereda, que eso es invasión del espacio público, pero el otro es la tranquera que habían puesto los vecinos para sentirse, entre comillas, algo seguros, ¿no? Sí, señor Padilla, disculpe. Nos mencionaban los vecinos que ellos han colocado esa situación de las rejas y toda esa protección porque mencionan que cuando llaman a ese desnajo, cuando llaman, cuando existe algún tipo de partido o movimiento, no tienen una respuesta, protección. Hay piques, también mencionan, y eso lo han colocado para evitar que corran con las motos en esta zona. Bueno, es evidente que lo que dice la vecina es... Porque vemos que la plumilla protege los carros que están estacionados ahí. Si usted puede ver, hay una serie de carros que se estacionan y la plumilla los protege. O sea que la gente está acostumbrada a utilizar la vía pública como coche de estacionamiento. Eso es algo que no se puede permitir, también es una infracción. Usted desacredita esta versión de los vecinos en todo. Esto, porque ahí están los carros y la plumilla protege a los carros. Eso es lo que dice la acción. ¿Qué piques puede haber en una zona tan cerrada como esta? Aparte, los teléfonos de seguridad ciudadana funcionan las 24 horas del día, trabajan los 7 días de la semana. No, cualquier consulta, por favor, hay un teléfono de quejas y reclamos, ¿no? Pero no les contestan, dicen. Se sentimos muy penosamente. Vecinos, justamente el señor menciona... Cuando vienen a pedir dinero, yo me he ido a quejarme. Cuando han querido robar acá, se ha llamado a la comisaría, tampoco vienen. Yo lo tengo firmado, señor. Cuando han venido de la municipalidad, han querido dinero. Bastante complicada la situación, compañeras. Hay, sin duda, un enfrentamiento o un intercambio de palabras, mejor dicho, entre los vecinos y el personal que está haciendo el retiro de la plumilla. ¿Por qué están rejas también? Porque reiteramos, una cosa es la tranquera y otra cosa es enrejar la vereda. Acércate, señora. Acaban de guardar las rejas. Disculpe, estamos en vivo para Panamérica, por favor, en Buenos Días Perú. Si nos puede decir cuál es su opinión, nos mencionaban algunos vecinos que ellos han colocado esta protección por un tema de seguridad, porque se realizan piques en esta zona. Se realizan piques, señorita. Antes esto era una tierra de nadie. Hasta ahora es. Vienen los barras bravas. Ahora, ¿hay problemas también porque esto genera interrupción para el tránsito? Quienes tienen silla de ruedas, quienes tienen bastones, también tienen algunos problemas para tránsito. Además, señorita, esta no es una calle principal. Acá, mire, ve, ¿por qué no toman ustedes foto a eso? ¿Por qué no también no tumban ese poste? También lo hemos comentado. También lo hemos comentado en vivo, señora. También lo hemos comentado. ¿Sabe lo que sucede acá? Las motos lineales con venezolanos se meten por acá a toda velocidad, señorita. ¿Por qué cree usted que están rotas todas las esquinas? Por eso, vienen acá a cualquier hora, no tienen respeto de que si sea de día, de noche, en cualquier momento. Vienen, se trepan por acá, se meten. Mi reja la han querido levantar. Eso hacen, señorita. Esa es la realidad de acá y el alcalde jamás, jamás aparecen. ¿Cuánto colocaron ustedes, por ejemplo, estas rejas, estas protecciones? Estas rejas tendrán dos años, dos años más o menos. Porque como usted ve, las rejas no son viejas. No son viejas. Y todos se pusieron de acuerdo para el ejército de herida. Por esa razón nosotros, porque llamamos a Serenago, nos cansamos de llamarlos. Nos cansamos y nunca acuden en nuestra ayuda. Acá saltan con arma. Han asaltado. Han matado acá cerca en el mercado. ¿Y dónde están ellos? Nosotros nos dan un teléfono en Serenago, no nos contestan. Nos dan otro teléfono, no nos contestan. Así no, ya lo cambiaron al otro. Eso no ha sentido apoyo, digamos. No tenemos apoyo. No tenemos ningún apoyo, señorita. Le agradezco, señora, de verdad, sus palabras. Bueno, entonces ese sentir, compañeras, de los vecinos de esta zona, repetimos, sigue, continúa este operativo y está llegando a su final del retiro de las rejas, pero hay una problemática que estamos exponiendo. Hay vecinos que no pueden transitar con normalidad, pero también hay un problema de seguridad. Y a propósito de eso, sería bueno recabar cualquier material que ellos puedan tener, videos que hayan grabado de estos motociclistas que dicen que se metían, de los problemas de inseguridad o de repente estas llamadas que ellos decían que hacían a Serenos y los Serenos no acudían, o este vecino, que incluso ha asegurado que le pagaban o que el Sereno le pedía plata para poder hacer su trabajo. Ahí los vecinos están llevando sus rejas, claro, quieren recuperarlas porque seguramente querrán colocarlas en otro lado, pero en la vereda ya no la van a poder poner. Bien, ahí está entonces, van a tener que pagar una multa que corresponde al 50% de una UIT. Y vamos a ver, aquí lo importante es que cada quien asuma su responsabilidad. Los vecinos de no invadir el espacio público y la municipalidad de darse cuenta cómo está creciendo el distrito y de las necesidades que tienen también. Porque hay de lado y lado los vecinos que quieren generar esta sensación de bienestar en su zona frente a la inacción de la autoridad. Entonces esperemos, la verdad, que hay un punto medio respecto de eso. Mira, el poste en la mitad de la vereda también. Gracias, Carlita. 7 con 23 de la mañana.